Basta solo 20 segundos y 2 pulgadas de agua para que un niño se ahogue. Por eso, aprender a nadar es quizá una de las lecciones más importantes que sus hijos pueden recibir, sobre todo en un momento de emergencia. Pero, ¿qué tan pequeños pueden comenzar? La respuesta les sorprenderá. Paloma empezó clases de natación a los 8 meses. La puse en clases de natación porque para que aprenda primero a nadar temprano y esté uno más seguro en las piscinas. Tengo una niña de 2 años, 10 meses, y Sofía León empezó a nadar a los 10 meses y lleva 2 años aquí en Swim Gym. Nunca es muy temprano para enseñar a los niños cómo meterse en el agua. Nosotros pensamos que es importante que empiecen temprano porque ya cuando están chiquitos, bebés, ya están confortables en el agua. O si empiezan a los 4 años, a veces están bien estresados, lloran, quieren a mami o papi y no aprenden cómo mover sus bracitos y sus piernas. Y aunque la Academia Americana de Pediatría recomienda esperar al menos hasta que su bebé cumpla un año, para algunos padres comenzar temprano hace una gran diferencia. Meli tiene una hermana más grande de casi 3 años y las dos empezaron al mismo tiempo. Y he notado que Meli a la primera clase estaba mucho más cómoda que Emma. Tenemos unos 4 meses en clase. ¿Y ella ha aprendido a nadar? Uy, muchísimo. He aprendido muchas cosas. Ya no se asusta cuando va bajo del agua, ya sabe cómo agarrarse de la pared. Lo más importante de esta clase es enseñar a los niños desde pequeños que tienen que estar seguros. Y la forma de estar seguros es llegar al borde de la piscina y agarrarse fuerte. Un estudio de los archivos de medicina pediátrica sugiere que niños menores de 4 años son 88% menos propensos a ahogarse si han recibido clases de natación. Otra de las lecciones que puede salvarles la vida en el agua es ponerse boca arriba, sobre todo cuando no hay de dónde agarrarse. La primera cosa que le enseñamos es que se volteen a su espalda, porque es la cosa más difícil y más importante que los niños deben de aprender. Las estadísticas son alarmantes. De acuerdo al Centro para el Control de Enfermedades, el ahogamiento es la causa de muerte número uno entre niños de 1 a 4 años de edad. Según la Comisión para la Seguridad del Consumidor, 77% de las muertes y heridas no intencionales también corresponden a este grupo de niños. Y lo más preocupante, 85% de las muertes ocurrieron en una residencia, en 70% de los casos, bajo la supervisión de uno o ambos padres. Por eso debemos tener muy claro que... Yo pienso que cualquier niño se puede ahogar, aunque sepa nadar. Todos los niños se pueden ahogar, aunque sepan nadar. Aunque sepan nadar, claro, siempre hay que estar pendientes de ellos. Le cuento que no importa si sus hijos se convierten en todos unos prodigios de la natación, nunca los deje sin la supervisión constante de un adulto que sepa nadar, tanto en piscinas como en el mar, ríos y lagos, incluso cerca de bañeras, baldes e inodoros. Este fin de semana, una familia hispana de Richmond perdió a su pequeño de dos añitos mientras jugaba en la bañera. Todo en el poco tiempo que le tomó a su abuela atender el timbre de la puerta.